Buenos días compañeros y maestras, yo les voy a explicar el tema del Día del Muerto. Bueno, aquí estamos en el Panteón de Cristo Rey, este Panteón se encuentra hasta arriba del cerro, hasta arriba del cerro, y bueno, aquí les voy a dar un pequeño recorrido por el Panteón y les voy a ir explicando todo lo de las tradiciones y costumbres que tenemos en el Día del Muerto, en el Día del Muerto, y sobre Halloween y así, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el Día del Muerto. Bueno, para empezar, es el Día del Muerto, es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana, la celebración se lleva a cabo en dos días, el primero se celebra, bueno, se da a todos los niños o a los difuntos que han fallecido en edad pequeña, en la infancia, el segundo día, o sea, el 2 de noviembre, se celebra a los difuntos grandes, bueno, como puedan aquí, nosotros venimos a limpiar la tumba de mi abuelito, pues se llama Miguel, entonces, este, mientras, este, bueno, ¿qué es el Día del Muerto? Entonces, este Día del Muerto se origina, tiene antecedentes relacionados con el mestizaje de los indígenas y de los españoles, que dieron el mestizaje a todos los ritos y ceremonias, que se realizan hasta el dedo de esta ceremonia, bueno, fue, bueno, fue dada al mestizaje, aunque la celebración en la sefona de Halloween se ha popularizado entre la población, en la mayoría de los hogares mexicanos. La tradición perdura, la tradición perdura en la mayoría de los hogares mexicanos, bueno, aquí a continuación les explicaré un poco sobre las costumbres, las ofrendas en la vivienda, las creencias se han popularizado por poner las ofrendas en nuestros hogares. ¿Qué lleva esta ofrenda? La ofrenda lleva tales como comidas y bebidas que le estaban en vida de difuntos, bueno, la ofrenda también lleva tres pisos, bueno, se cree que lleva tres pisos, uno es el cielo, el dos, el segundo es el infierno y el tercero es el inframundo. La ofrenda lleva, tiene que llevar sal, comida, tal vez como el mole, el arroz, o cosas que le gustaban al difuntos. También lleva agua, peladoras que se expone o se cree que se da para iluminar su camino. También se pone para ver sanguirus, como la sal y etcétera. Entonces, otra cosa que va, que este, la otra, el otro tema que les voy a pasar es sobre la iluminación del camino del regreso a casa. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que, bueno, se cree que los muertos vienen a comer o a disfrutar nuestra comida, pero nosotros ponemos que la pena de nuestra casa. La, este, bueno, en la iluminación se ponen veladoras de color blanco para iluminar el camino y para que ellos puedan llegar a nuestras casas. Bueno, otra cosa es el humor mexicano frente a la muerte. En México se previene la muerte de manera muy peculiar. Los mexicanos utilizan la sátira vulgarmente de ella. En ejemplo, es la popular catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos que se muestra de la presencia de la muerte en todo cotidiano. O sea, ¿qué significa esto? Que los mexicanos hacemos como una burla a, este, con, por medio de la catrina le hacemos como que burla a la, a la muerte. Bueno, otro tema son las calaveritas literarias. En la celebración del día de muertos, las calaveritas de dulce no son las únicas protagonizadoras, ya que también en nuestra cultura se, se cree que, que, bueno, se hacen calaveras literarias. ¿Qué significan esto? Son como versos, versos que riman en una sola, en una sola, en una sola, en un solo texto que, bueno, se, se, es como una burla, se hace como una burla hacia, hacia la muerte. Bueno, aquí también te tengo una. ¿Dónde estaba la muerte? Esta es una calaverita literaria. Bueno, este, son versos, por ejemplo, esta dice, estaba la muerte, estaba Mariana en su lista de la muerte, cuando, cuando, le, le, llega y le dice, le dice que, bueno, estas son algunas frases que se dan en una calaverita literaria. En una calaverita literaria, esas son las frases más cotidianas para iniciar la calaverita. Bueno, los primeros, los versos de la calaverita. Otro tema son el pan de, día de muertos. Bueno, este pan se, 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 significa, bueno, es como una burla que representa la tumba o, y tiene como una cruz, esta, esta representa los, los huesos, esta vez son los huesos de, 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 de los muertos o de los difuntos. Bueno, y, bueno, a continuación les voy a dar algunos datos interesantes sobre el día de muertos. Que, este, bueno, por ejemplo, se, se cree que, 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 la, la muerte de la muertos, La azúcar pintada de rojo la crearon los españoles para que, para burlasen de los, bueno, para quitar las costumbres de los indígenas que, bueno, el azúcar significa la sangre de los que sacrificaban en base a los artificios humanos que hacían para los bienes. Otro de los datos interesantes es que el color de la muerte en México es el amarillo, por ello incluso la flor de 100% es utilizada tradicionalmente en las ofrendas del día de muertos o para decorar las sumas de los principuntos. En algunas regiones de Michoacán los niños son los encargados de velar en los pantones el día primero de noviembre, o sea, el día de los santos pequeños. En México, bueno, en México tradicionalmente cuando se piden, cuando se piden dulces, se piden de forma que me da mi calaverita. Otro dato interesante de este, bueno, de estos días que es el día de muertos, que es para ello, en algunos sitios más atractivos para visitar durante el día de muertos en México, por el colorido o llamativo, con ellos se llevan a cabo tradiciones, son en los lugares, son como San Jacinto, Michoacán, Chimisclín o Xochimilco. Bueno, eso es todo, espero que les haya dado algunos datos interesantes sobre el día de muertos, es todo, gracias por verme en este video, adiós. Gracias. Gracias.